de la Policía Vial del Estado. Auditorio, platicando con el director de la Policía Vial del Estado. Bueno, estamos a punto de concluir el año dos mil quince. ¿Cómo, qué balance haces del trabajo que han realizado en este año? Yo creo que se ha trabajado, la institución ha tratado de hacer todo lo posible. Es una institución que no nada más da toda esta parte que hemos manejado. Damos protección a calendas, marchas, manifestaciones, damos cortes de circulación, damos protección a las escuelas por las mañanas, damos paso a primera hora en cruceros principales de lo que es la ciudad capital, fuera, por supuesto, y sobre todo, yo creo que hace falta por hacer todavía. Es una institución que ha ido cambiando y sobre todo que tiene que irse apegando a este nuevo esquema de profesionalización, del nuevo modelo policial. Traemos un tema de irlos metiendo en este esquema de seguridad pública, dieciséis mandos certificados han sido en lo que es la Academia, la Iniciativa Mérida, tu servidor cursó ya el diplomado en mando policial por la Policía Federal, y traemos alrededor de ciento cuarenta y un elementos capacitados en el nuevo sistema de justicia penal, cien en cadena de custodia, los hemos metido en un curso de motociclismo táctico para garantizar sobre todo su operación, y más lo que venga, hay un tema a nivel secretaría que se aprueba la ley de pensiones, podemos en su momento pensionar ya elementos que tengan avanzada edad, y sobre todo dar certeza en este trabajo que es muy loable hacia la sociedad. Perfecto. En el tema de corrupción, ¿cómo andamos? Yo podría decirte, no puedo tampoco caer en una utopía o en una paradoja en el cual decirte que no sea, que no se incurre, ¿no? Continúa todavía, sí, este, tiene que haber dos para que se dé el tema de corrupción el que ofrece y el que recibe. Se ha disminuido, sí, por supuesto. La dirección no trae como tal una línea en la cual el servicio se ha comprado, vendido, no se les vende a los elementos la moto, la patrulla, el servicio, el crucero, no se les venden los cambios, no se les venden los ascensos. Traemos un esquema muy integral de toda esta parte, traemos, ha sido una institución que no ha parado labores desde esta administración, ha estado permanentemente dándole certeza a la sociedad y a la ciudadanía, leal e institucional con el gobierno en turno, por supuesto, de igual forma, y ha ido cambiando en los esquemas, hemos puesto sellos, ¿no? Este tema del casco verde, los motociclistas ya no, el conductor no puede decir que estaba el motociclista escondido abajo del árbol o del letrero y que no se veía. Nuestros motociclistas se detectan desde 500 metros o más, a través de este casco que se les logró, este, pues prácticamente dotar y con los cuales se desplazan y es parte de lo que es su equipamiento. Traemos señalizados, ¿no? Y sobre todo ha ido cambiando, yo creo, este, amigo, si esta parte ha podido cambiar en el tema de la institución, poner a su disposición también de las redes sociales, todo mundo puede grabar, todo mundo puede tomar fotos, este, las redes sociales, las cuentas institucionales, arroba policial guión bajo vial, las cuentas institucionales de la institución, por supuesto, para denunciar toda esta parte de lo que no podemos ser parte también. Por ahí me comentaban, los policías de Santa Lucía y algunos de Jojo a veces se confunden con los elementos de la policía vial estatal por el uso del casco verde. Sí, sin lugar a duda, este, que tiene que ser así, sin embargo, nuestras unidades son diferentes, las unidades de, que se encuentran en plaza son unidades blancas con una cromática con vivos fluorescentes, con una estrella institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, nuestros elementos utilizan otro formato diferente de infracción, es un bloc prácticamente que abarca una hoja tamaño carta, este, nosotros no aseguramos, este, no está fundamentado en la ley asegurar en este momento placas o tarjetas de circulación del Estado, ¿no? O sea, no para garantizar el pago de este tema, no podemos nosotros quitar licencia de conducir, tarjeta de circulación o placas, no está soportado en la ley, más sin embargo, de otras entidades sí, ¿no? Para que también no se me vayan a confiar, no, no, que vayan a decir, no, es que dijo el director que no podían asegurarme, sí podemos asegurar de otras entidades e incluso nuestro reglamento es más severo, en caso de que falte la licencia de conducir, nosotros sí podemos asegurar unidades de automotor. ¿En ese reglamento de tránsito no debería regirse uno solo para todos los municipios? Yo creo que en una primera instancia tendríamos que tener una ley de tránsito actualizada, que es esta parte que ya hemos trabajado, en mayo se presentó la iniciativa de ley para reformar y derogar la ley actual y presentar la nueva y tiene que haber primero un espejo de ley para poder hacer todos los reglamentos municipales que por supuesto han superado al ordenamiento estatal. perfecto, una persona del auditorio nos pregunta cuántas cervezas debe tomar una persona para poder llegar a tener ese grado 40, 40 de alcohol en la sangre. Yo creo que comentar que bebemos no debían de confiarse, depende de la complexión, de si la persona consumió alimentos antes, la frecuencia con la cual ingirió esta bebida alcohólica o bien el grado de alcohol que contenga, porque tiene mucho que ver en eso, pueden ser dos o a lo mejor depende de la complexión, una persona delgada, de baja estatura, puede ser con una nada más, yo exhortar que en una primera instancia no fuera una medida, yo lo ofrezco sin lugar a duda porque no podemos sancionar a aquel que haya ido a degustar alimentos y haya probado una cerveza, es un protocolo nacional, lo traemos de México y yo creo que esta parte podrá ayudarnos sobre todo a la reducción de accidentes que es lo más importante para ellos. ¿El manejar con aliento alcohólico es motivo de sanción? No el aliento alcohólico, sin embargo la lectura del alcoholímetro, nosotros utilizamos un dispositivo que se denomina alcohol, alcocensor 4, si nos arroja la lectura más de punto 40, es acreedor a una sanción y es desde el arresto incomutable. Pues ahí está, ahí tiene la respuesta a esta persona del auditorio que nos preguntaba cuántas cervezas, no se confía, nos dice el director, ¿verdad? Yo diría que... ¿Preferible dejar que otra persona, una persona que no haya consumido alcohol, sea la que conduzca? Yo creo que disfrutaremos más de estas fiestas y sobre todo reduciremos accidentes importantemente en esta ciudad y recibiremos el año nuevo con toda la libertad y con todos los privilegios que nos pueda dar el no conducir en estado de ebriedad. Perfecto, permíteme hacer una pequeña pausa, director, solamente para darle lectura a esta carta que nos ha llegado y que nos envía la señora Beatriz Negrete, ella es gerente de la empresa funeraria Nasser. Dice, se hace referencia a la presencia que tuvimos aquí en algunos programas pasados de padres de familia de la guardería Winnipeg que estaban denunciando el riesgo y el temor que tenían por la instalación de hornos crematorios en esta funeraria ubicada en la calle de Jazmines, en la colonia Reforma. En este documento nos expresa la señora Beatriz Negrete que bueno pues estas declaraciones son inexactas y equívocas porque dice que la empresa siempre ha sido como lo es respetuosa de las leyes y la normatividad vigente en toda materia y de ninguna manera engaña ni actúa de forma fraudulenta ante las autoridades pues siempre se ha empeñado con estricto apego a derecho, dice las constancias a las que se hace referencia en la presente, quedan a disposición de la opinión pública, lo que si no nos dice la señora Beatriz Negrete, gerente de la empresa Nacer, es si se están instalando o no se están instalando estos hornos crematorios ahí en la funeraria Nacer tal como lo denunciaron y les preocupa a los padres de familia de esta guardería Winnipeg. Estamos a punto de concluir director este programa, hay recomendaciones al auditorio que podamos hacerles, tenemos ya como comentamos las fiestas de diciembre ya en puerta prácticamente. En el tema de seguridad vial por supuesto si van a salir de viaje efectuar la revista, la revisión físico mecánica, las unidades antes de salir de viaje nos ayudará a evitar accidentes, nos ayudará a evitar desperfectos en el tramo, hacer caso a las recomendaciones de los agentes de vía estatal estarán destacamentados en 44 municipios claves en el estado, en seis regiones en donde tenemos nosotros presencia permanente, acercarse sin lugar a dudas será una instrucción girada de la dirección de tener este acercamiento, si tenemos acercamiento con el turista por supuesto que tenemos que tener acercamiento más con la sociedad oaxaqueña y sin lugar a duda respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y creo que hicimos mucho énfasis no conducir en estado de ebriedad. No conducir en estado de ebriedad, una pregunta que no puedo dejar de hacerte director, ya la implementación de los juicios orales es una realidad en todo el país, de qué manera se están preparando los elementos de la policía vial para adaptarse a este nuevo sistema de justicia. Bueno, hemos hecho un camino bastante corto ya porque nos han agarrado los tiempos como yo creo que a todos, pero ya traemos un a 141 elementos capacitados en el nuevo sistema de justicia penal y estaremos capacitando alrededor de 400 más en este inter que nos hace falta todavía, se harán grupos extensos para poder hacer la cadena de custodia, sobre todo preservar el lugar de los hechos, más aún cuando vialidad estatal interviene en hechos de tránsito terrestre y sobre todo preservar la escena de del delito de lo que se vaya a fincar. Sin lugar a duda es parte importante y preocupante de la Secretaría de Seguridad Pública en el cual se capacitará a la policía estatal, a vialidad estatal y sobre todo a los cuerpos de seguridad pública tanto municipales como estatales. Está el instituto que está haciendo las estrategias pertinentes y se tendrá que caminar en este tema que nos está agarrando ya cuarto para la tos. Claro que sí, director, pues ha sido un placer poder platicar contigo. Antes de despedirnos auditorio, quiero atender esta petición que nos hacen también del auditorio, mostrarles a ustedes la fotografía de la joven Mayra Belén Pérez Acevedo de 19 años de edad, desde el 24 de noviembre está desaparecida esta joven, ella salió de su domicilio en la calle de Progreso de San Lázaro en la población de Reyes Etla, desde entonces se desconoce su paradero, se llama Mayra Belén Pérez Acevedo, tiene 19 años de edad, si usted sabe dónde se encuentra esta jovencita, hágalo saber a las autoridades, ahí aparece un número telefónico, 0800-0076-77626 para reportar, si alguien sabe el paradero de esta joven, Mayra Belén Pérez Acevedo. Pues le agradezco a usted, auditorio, el favor de su atención, le agradezco a nuestro invitado, su presencia, el compartir con nosotros toda esta información, resultado del trabajo intenso que han estado haciendo a lo largo de este año 2015, director. El placer ha venido, muchas gracias por la invitación. Pues a usted, auditorio, lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.